Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuli Jiménez y hoy vengo con un video súper espectacular. Yo sé que les va a gustar mucho, ya que les gusta mucho las compritas tanto en Temu como en AliExpress. Más sin embargo, no les voy a decir en qué tienda compré eso, ya que es lo que les voy a mostrar, ya que son productos muy similares, pero yo les voy a dejar a conciencia cuál de los dos precios que les voy a poner a lado y lado cuando esté mostrando el producto les gusta más. Eso sí será a criterio de ustedes. Lo que sí les puedo decir es que si pedimos en estas tiendas, cualquiera de las dos, pues vamos a tener un gran descuento. También si se demoran más del pedido nos devuelven de 3 mil a 4 mil pesos. Si se demoran, o sea, si se pasan de la fecha estimada de la cual viene el pedido, otra cosa que te llega hasta la puerta de tu casa y otra cosa mega genial que no puede faltar y que nos motiva a nosotros para seguir comprando es los descuentos tan espectaculares. Espero que les guste mucho el video y cuál de las dos tiendas compré las cosas, ya les queda a ustedes de referencia. Por aquí les voy a estar dejando los precios para que ustedes miren en qué tienda van a comprar. También antes de irnos a ver el video, recuerden suscribirse, dar manitos arriba y compartir. Ahora sí, vamos a ver nuestro video. ¡Vamos! Y bueno, por aquí tengo el paquetito. No son muchas cosas, pero lo que compré está espectacular. Pues no se los voy a mostrar puestos porque estos son cosas pues muy íntimas, pero sí les voy a mostrar cada uno cómo vino y de qué material es. Ahora sí, vamos a ver lo que hay aquí, ahí. Y bueno, el primer producto que compré y es que la verdad es que me emociono mucho porque es muy bueno que le vengan los productos a uno a tiempo y que le den esos descuentos tan espectaculares que dan. Y el primer producto es este. Les voy a decir algo y es que al final del video les estaré diciendo en qué tienda lo compré. Este es el primer producto. Vamos a sacarlo de la bolsa. Este es un buzo, cuello alto, pero lo que más me ha fascinado de estos buzos es su tela tan fina. Es que es una tela súper fina, amplia. Este lo pedí en talla M. Yo normalmente me había pedido uno de color negro, pero me pedí este de color rosado y me pedí otro también de color blanco que debe estar en camino. Estos buzitos están muy finos, demasiado finos. Es de una tela súper, súper fina, que es lo que más me gusta. Vienen muy bien cosidos y tiene mucha elasticidad. Otra cosa que me gusta mucho de estos buzos es que horman espectacular a tu cuerpo y quedan muy hermosos. Por aquí les dejo el precio de uno, por aquí les dejo el precio de otro. Pero esta tela y este buzo me ha fascinado. Horma espectacular en el cuerpo. Es una tela súper elástica, pero a la vez fina y el color ni hablar. Esto es súper elegante para los hilos con pantalones, faldas, con lo que tú quieras. Este es mi primer producto. Y bueno, mis amores, vamos con el segundo producto. Y miren su envoltura. Esto está espectacular. La forma en que lo mandan es súper delicado. La bolsita está súper linda y tiene cierre hermético. Vamos a sacarlo. Este es un sostén. Está hermoso. El color me gustó. Las tallas son perfectas. Estas las cogí en talla 32. Claro que ustedes tienen que ir a la tabla de tallas y escoger su talla del pecho, talla de la espalda. O sea, ahí les muestran una cantidad de tallas. Ustedes se miden para estar más seguras. Para que cuando el producto les llegue, les quede perfecto. Algo que me gustó mucho de este brasiel es que en este lado, miren, es súper grueso. Entonces esto hace de que nuestros gorditos no se salgan para los lados y esté todo en su sitio. Y se ve muy lindo. A pesar de que no tiene varilla, como les dije anteriormente, él se sostiene muy bien de la espalda acá. Entonces tu seno queda perfecto en la copa y esto se ve espectacular. No se los muestro porque son cosas muy, muy íntimas, pero esto queda hermoso. Otra cosa que me gustó mucho de este brasiel es que no es el sistema de ganchitos, sino que su sistema es así. Miren qué hermoso. Esto está espectacular. Por acá les estaré también dejando el precio de uno y el precio de otro. Y verán que esto quedó súper, súper barato. Viene con sus tiras que también gradúan. Si las quieres más arriba o más abajo, esto está espectacular. El color me gustó mucho. De este también compré uno de color negro. Este es como de la misma empresa porque viene lo mismo. También viene lo mismo. Sus botones. La parte trasera no trae varilla tampoco. Es igualito a este. Lo que pasa es que me compré de ese color y de este negro. Y bueno, vamos a seguir. No fueron muchas cosas, pero lo que compré me ha fascinado. Por acá tengo el siguiente producto. Y miren qué hermosura. Yo no sé si ahí alcanzan a ver muy bien o no, pero esto está hermoso. Son unas uñas postizas. Y lo mejor de estas uñas es que se las voy a mostrar más detalladamente. Algo que me gusta mucho de estas uñas, traen su lima. Ustedes se liman la uña, se la arreglan, se la liman. Y por aquí trae estas pegatinas. Yo nunca en mi vida había visto esto. Son unas pegatinas. Tú las quitas de ahí, te las pones en las uñas originales y pones esta uña encima. Y esto es a prueba de agua. O sea, esto está de locos. Por aquí también les estaré dejando los precios. Estas me parecieron súper baratas. No me acuerdo cuánto valieron, pero me parecieron súper baratas. Estas traen 20 unidades. Y lo mejor de estas uñas es que ustedes se las quitan y pueden volver a reutilizarla. Ya que estas pegatinas que les mostré son a prueba de agua. Pero cuando ustedes se las van a quitar, las uñas quedan intactas. Y te pueden servir para varias puestas. Y esto es algo muy bueno porque da economía a tu bolsillo. Ya que puedes reutilizarlas varias veces. Y estas uñas están espectaculares. Son acrílicas. Pero mira qué decoración más hermosa. Hermosas. Por aquí también te estaré dejando los precios. Tanto de uno como del otro. Y bueno, para mi siguiente producto. Es este top. Miren. Se ve muy chiquitico. Muy, muy chiquitico. Pero en realidad, miren. Qué súper elasticidad tiene. Acá tiene como unas, como unas espumitas. Pero yo sí les voy a decir que eso sí se lo voy a quitar. Porque no me gustan esas espumas. Eso me estorba. Pero si ustedes, si algún día se lo compran y las quieren dejar, pues perfecto. Pero a mí me estorban demasiado. Esto también, a pesar de que es un top, tiene tiras de brasieles. Y lo puedes también graduar. Si las quieren más bajito o las quieren más arriba. Este es de color negro. Y bueno, la verdad, a mí me gusta mucho comprar en esta página. Porque han sido muy responsables para enviarme los pedidos. Y miren qué hermoso. Precio de uno, precio del otro. Ya ustedes escogen cuál quieren. Pero al final, como les digo, les estaré mostrando la tienda en que lo compré. Y bueno, para mi último producto. Como les dije anteriormente, no fueron muchos. Pero lo que compré me ha gustado, me ha fascinado. Me... no, mejor dicho. Es esto. Esto es como una especie también de top, pero está hermoso. Si ustedes quieren, se lo ponen. Yo me compré este para ponérmelo debajo de una camisita blanca que tengo muy transparente. Tiene mucha elasticidad. Tiene sus cuerditas. Si ustedes quieren, se lo ponen debajo de una camisa. Pero también yo he visto que la chica se lo ponen así y queda como en forma de camisa. Y se ponen un blazer por encima y queda espectacular. Este lo hay de varios colores, pero yo lo necesitaba blanco. Miren qué hermosura. Esto está súper chulo. Y ni hablar del precio. Es que ustedes se van a quedar locos cuando vean el precio y sepan en qué tienda lo compré. Esto está espectacular. Miren qué lindo. Miren por detrás. Solo... no solo lindo, sino que está con unos detalles muy hermosos. Es muy femenino. Cuando pedí en esta tienda, pues estos sostenes, estas cositas. Estas... no fueron muchas, pero en realidad está como dos, así me va a venir lo que es. Porque hay veces miramos en la foto cosas muy lindas. Pero en realidad cuando vamos a mirar lo que nos trajeron, de repente no es lo que nosotros esperábamos. Pero esta vez en realidad me ha gustado todo. Y todas las medidas que pedí me llegaron conforme a la talla que es. Por eso es muy importante que miren las tallas. Y midan tanto su tronco como su parte de los senos. O sea, ahí le piden todas las tallas y es mejor que lo midan para saber qué talla sata les va a llegar. Y de pronto no ir a pedir algo y que no les sirva. O hacer un reembolso. Esto es muy maluco. Es mejor que no sirva y dejarlo con nosotros. Este es mi último producto. Por aquí precio de uno, por aquí precio de otro. Y bueno mis amores, como pudieron ver, no fueron muchos productos. Fueron cinco, pero cinco que realmente valieron la pena. Me vinieron las tallas exactas. El producto me llegó antes de tiempo. Y fuera de eso, pues te llega hasta la puerta de tu casa. No tienes que preocuparte. Y las medidas son tal como las pedí. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. En la tienda que los pedí fue en... Aliexpress. Sí mis señores, en Aliexpress. También hice un pedido en la tienda Temu, pero muy pronto se los mostraré. Apenas me llegue. Pero estos, estos, los pedí en Aliexpress. Y la verdad es que estaban muy baratos, muy económicos. Y no podía dejar pasar esta promoción, estos descuentos tan espectaculares. Bueno mis chicos y mis chicas, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que si pasaron por acá por alguna casualidad y les gustó mis videos, recuerden suscribirse, dar manitos arriba y compartir. Que Dios me los bendiga, me los acompañe hoy siempre. Y nos vemos hasta nuestro próximo video. Bye.